Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Las personas continúan esta madrugada en los alrededores del sector de Recoleta, cerca de la casa de la vicepresidenta, expresando apoyo y solidaridad. El presidente Alberto Fernández decretó que hoy será día festivo en Argentina como símbolo de solidaridad por el intento de asesinato contra la vicepresidenta. Además, hubo reacciones de muchos líderes políticos y mandatarios del mundo con este hecho, Jesús. Y en Noticias, en Información Nacional, controversia generaron las declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, durante el Congreso de Minería en Cartagena, cuando sugirió que van a exigirle a países desarrollados que deben de crecer en sus modelos económicos para lograr un balance con los países menos desarrollados. El presidente Gustavo Petro apoyó en Twitter a la ministra de Minas en su planteamiento del decrecimiento, señalando que cuando estudiaba en la universidad su especialización de desarrollo y medio ambiente, lo primero que le enseñaron fue esta teoría del economista francés Serge Latouche. Le llovieron las críticas al presidente en redes sociales y le recordaron que él estudió en los 90 y la teoría del decrecimiento solo empezó a usarse en el año 2002. Finalmente, y desde Cali, la ministra Vélez ofreció disculpas por terminar abruptamente la rueda de prensa. Pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino, puntualizó. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también salió en defensa de la ministra y aseguró que lo primero que aprendió en su especialización fue el tema de desarrollo y medio ambiente. La Fiscalía remitió a la Contraloría las denuncias del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Mauricio Liscano, en los cuales hizo referencia a supuestas nóminas paralelas de contratación del gobierno durante el 2021 y 2022, cuyo detrimento ascendería a 4.5 billones de pesos. De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, por el momento no se hallaron méritos para adelantar una investigación penal por estos hechos, sino que se trata de episodios que competen a acciones de carácter fiscal en cabeza de la Contraloría. El presidente Gustavo Petro reiteró que Bogotá tiene la tasa más baja de homicidios en el país tras la polémica suscitada en las últimas horas por sus declaraciones después del Consejo de Seguridad con la alcaldesa Claudia López. La personería de Bogotá rechazó la retención de una de sus funcionarias por parte de un grupo delincuencial en el centro de la capital. Y esto se suma a lo que pasó en Argentina. Simón Boric, hermano menor del presidente de Chile, fue agredido por un grupo de manifestantes en el centro de Santiago en medio de protestas a tres días del plebiscito para definir si se aprueba o se rechaza una nueva constitución. Caldeado el ambiente en Argentina y en Chile. El cantante colombiano Juánez suspendió el concierto programado para el 4 de noviembre en Caracas, Venezuela, tras los pronunciamientos de Diosdado Cabello, quien calificó de inmoral al artista colombiano y amenazó con golpearlo. Y en deportes hablamos de Daniel Galán, porque en el primer turno del día, a las 10 de la mañana, estará enfrentando su partido de tercera ronda, será ante Alejandro Davidovich. Esto con la oportunidad de seguir en carrera del Abierto de Estados Unidos. Y en el espectáculo, el dúo Stereo Beat oficializa su llegada al sello Gaira Música Local de Carlos Vives con el estreno del sencillo Décadas, primer lanzamiento de su próximo álbum que llevará el mismo nombre. Y Juánez lanza hoy una nueva canción junto a Morad. Se trata de 506. En RCN Mundo, estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com